Don Wilfredo, ¿cómo está? Antonio Dalense de La Razón Radio, le saluda, bienvenido. Buenos días a todos los radioescuchas, a todo el Magisterio Urbano de Bolivia y gracias por la entrevista. Wilfredo, lo primero que quiero preguntarles, la huelga de hambre de sus colegas del Magisterio, ¿qué datos tiene? Hemos visto que muchos han sido dados de baja, en fin, cuéntenos, píntenos un panorama completo de la huelga de hambre que lleva adelante su sector. Bueno, lastimosamente por situaciones que se han dado en el Ministerio de Educación al no recibir una respuesta positiva. Hace más de un mes, ante nuestra plataforma en cuanto a una solicitud de mayor presupuesto para educación, ítems, déficit histórico, la anulación de la malla curricular y de que se realice el Congreso Pedagógico, se ha tenido que ir asumiendo poco a poco, de manera escalonada, diferentes tipos de movilización, entre ellas las que han asumido algunos compañeros. El día de hoy se está entrando al día número 13 de huelga de hambre. De los 35 compañeros que han iniciado en la Ciudad de La Paz, en la sede de gobierno, con representación de las 31 federaciones departamentales y regionales, hasta el momento ya solamente quedan 10 compañeros. En ese sentido, nosotros responsabilizamos al Ministerio Edgar Pari de todo lo que vaya a suceder con los compañeros en vista de que muchos ya están con la salud muy deteriorada, pero ellos están consecuentes en el sentido de que hasta la fecha no se han tenido respuestas favorables. Si bien la anterior semana el Ministerio ha entablado nuevamente las mesas de negociación, lo que se está dando al sector del Magisterio es insuficiente ante las necesidades. En cuestión de horas, por ejemplo, se nos ha indicado que se va a dar 8 mil horas cuando el déficit histórico de horas asciende aproximadamente a más de 700 mil horas, es decir, no es ni el 1% lo que se está entregando. De la misma manera, a nivel nacional, hay piquetes de huelga también, en la mayoría. Hay muchos compañeros que ya se han dado de baja, pero aún se está sosteniendo la huelga. Profesor, cuéntenos cuál es la situación del estado de salud de estas personas que han sido de baja. Entiendo que son como 25, entonces, que ya han sido dados de baja. Exactamente. Reiteramos, tenemos un doctor de cabecera, también tenemos la visita constante de la Caja Nacional de Salud y de la Cruz Roja para que hagan la revisión respectiva día a día. Entonces, los primeros compañeros que se han dado de baja han sido porque tenían enfermedades de base. Ahora los compañeros, reitero, están con una salud ya muy delicada. El día de ayer se les ha hecho ya pruebas de sangre, hemograma, para ver en qué situación están. Entonces, están delicados de salud, pero los compañeros, reitero, como se ha indicado, iba a ser de principio a fin y esta movilización iba a ser larga. Entonces, hoy día tenemos también movilización y tenemos reunión en el Ministerio de Educación a las 7 de la noche. Esperemos que la propuesta del ministro Edgar Pari haya mejorado con relación a la propuesta que se nos ha entregado la anterior semana. Estamos viendo imágenes, profesor, de cómo han sido evacuadas sus colegas, algunos de sus colegas también de la huelga de hambre. ¿Han recibido la visita del Defensor del Pueblo en estos días, profesor? Sí, el Defensor del Pueblo ha venido hace dos semanas y a esta semana también ha venido. Ha hecho también, nos hemos reunido, hemos tenido la oportunidad de reunirnos con la Dirección Ejecutiva Nacional para que mediante la Defensoría del Pueblo también se pueda interceder, para que el Ministerio de Educación dé sus buenos oficios y solucionar una vez por todas el conflicto. De la misma manera, hay compañeros que estaban muy delicados de salud. Una compañera que tenía 70 años, inclusive que ya se ha tenido que dar de baja, pese a que ella no quería, ya por la gravidez del estado de salud que tenía. Entonces, esperamos que, eso es deitero, esperemos que con la intervención del Defensor del Pueblo se ha mandado también nota a la Presidencia directamente para tener reunión con el actual mandatario, Luis Arce Catacora, también a la Central Obra Boliviana para que se pueda mediar, porque ya esta sería nuestra séptima semana de conflicto. Profesor, ahora, hoy tienen movilizaciones, ¿cuáles van a ser? ¿Y a qué hora es exactamente la reunión con el Ministro de Educaciones? A las 7 de la noche, me dice. Sí, el día de hoy tenemos una movilización programada a partir a las 9 de la mañana, aquí de la cervecería, con dirección al Ministerio de Educación. Posterior a ello, en la tarde también tenemos otra movilización, tenemos dos movilizaciones el día de hoy. A las 3 de la tarde también, que va a partir de la cervecería, con dirección al Ministerio de Educación. Tenemos una reunión a las 3 de la tarde en el Ministerio de Educación, con relación a la Subcomisión de Educación, eso está con la Central Obra Boliviana, y otra reunión específica con el Magisterio Urbano a las 7 de la noche. Profesor, en esa de las 7 de la noche, ¿se podría llegar a un acuerdo? ¿O dependiendo de la oferta que tenga el gobierno? Reitero, nosotros esperamos que el Ministro Edgar Pari haga sus buenos oficios, porque ya él había mencionado en la anterior reunión, la anterior semana había indicado que para la primera semana de abril, él ya tendría datos exactos de las direcciones departamentales, bajo la necesidad de cuántos ítems necesita el sector urbano, y cuántas horas de déficit histórico más se podría incrementar. En ese sentido, nosotros asumimos la responsabilidad del Ministro para que haya gestionado en esta semana, después de que los compañeros seguían en huelga de hambre, y nos dé el día de hoy resultados favorables, porque toda esta semana, el día han llegado delegaciones, el día de ayer, a nivel nacional, un contingente de más de mil compañeros de todo Bolivia, para empezar movilizaciones aquí en la sede de gobierno, juntamente con la Federación de la Paz, se van a hacer movilizaciones también a nivel nacional, y bueno, pues no se está descartando el paro que ya continúa, después del de 48 y el de 72, y del 72 y el indefinido, entonces esperemos que el Ministro Pari, el día de hoy en la noche, nos dé buenos resultados, para que nosotros también podamos analizar la propuesta que nos dé en un ampliado, con todos los ejecutivos departamentales y regionales, y bueno, pues analizar la propuesta, y ver en qué situación va a continuar el conflicto. Profesor, me decía usted que la oferta que ha hecho actualmente el gobierno no llega ni al 1% del déficit que tienen, ¿hasta cuándo, hasta cuánto, en este caso, podría aceptar el magisterio, digamos, un 5%, un 10%, porque seguramente, y ustedes entenderán, tampoco se va a poder cubrir todo en un solo año. Exactamente, miren, lastimosamente, nosotros hemos solicitado que los medios de prensa estén presentes en las mesas de negociación y en las reuniones con el Ministro, porque nosotros en ningún momento hemos indicado que queremos el 100%, así como él lo hace ver, le ha indicado inclusive que nosotros estamos solicitando el 33%, que le corresponde a educación, cuando este año se ha dado el 10, 0,8%, nosotros habíamos indicado que poco a poco, cada año debe ir minimizándose esta deuda histórica. Nuestra propuesta era el 50%, pero el año pasado inclusive se nos ha dado 15.000 horas y con eso el magisterio ha estado un poco, no satisfecho, pero algo de las necesidades ha cubierto. Entonces, si de las 8.000 horas se llegaría a unas 15.000, por lo menos ya estaría amortiguando algo del déficit histórico. Entonces, nosotros, reitero, primero no se nos ha ofrecido cero horas, a través de las movilizaciones se ha conseguido 4.000 horas, posterior a 5.000, ahora 8.000 horas. Entonces, esperamos nosotros que eso suba, porque, reitero, de 700.000, que se nos dé 8.000 horas, pues es insuficiente para nosotros, porque todas esas horas ad honorem se está descargando sobre las espaldas de los padres de familia que tienen que pagar a maestros y también sobre los maestros que tenemos que seguir trabajando horas gratuitas. Así es, así es, profesor. Entonces, podríamos decir que con 15.000, 16.000 horas podría ser un buen punto de negociación. Ahora, profesor, ¿cuál es su posición con relación a los ajustes que se hizo a la malla curricular? El ministro y otras autoridades del Ministerio de Educación dijeron que esto ya se ha vuelto flexible, es decir, que aquello en lo que se estaba avanzando se puede avanzar, pues se lo hace. Y en todo aquello que resulte conflictivo o polémico, se lo puede ir postergando. ¿Cuál es la opinión del Magisterio con relación a esto? Pues la posición del Magisterio Urbano es consecuente con las resoluciones de sus eventos orgánicos. Nosotros hemos partido en el evento de enero de Villazón el rechazo a la malla curricular. Y eso ya se ha mandado por escrito y está también en la mesa de discusión con el Ministerio de Educación en vista de que, primero, que no se ha socializado ni con el Magisterio Urbano ni con el Magisterio Urbano. Ha sido una malla curricular impuesta e improvisada, primero. Segundo, que no tiene una posición técnica ni pedagógica ni académica. Porque nosotros hemos solicitado la fundamentación de por qué se ha hecho esa actualización. Hasta el momento, el Ministerio de Educación no nos da la respuesta, ya que la ley Avelino-Signani-Elizardo Pérez durante 12 años no ha tenido una evaluación, nuestra ley. La malla curricular, nueve años, que tampoco ha tenido un diagnóstico. En ese sentido, cuando se ha ditamentado estos supuestos contenidos que para nosotros son áreas y hemos dejado bien en claro eso al Ministro Edgar París, él indica que va porque va. Cuando estamos a inicios del Congreso Educativo Plurinacional que se va a inaugurar el primero de mayo, nosotros hemos indicado que hasta esa fecha se deje en estático, que se deje sin efecto. Porque, por ejemplo, se está incrementando el área de lengua extranjera desde inicial, cuando las colegas de inicial no han tenido esa formación en las escuelas superiores de formación de maestros. Se ha incrementado esta lengua extranjera desde primaria, cuando las colegas de primaria tampoco han tenido esa formación. Es decir, se está experimentando con los estudiantes de inicial, con los estudiantes de primaria, porque sabemos que el área, el área, no el contenido, porque no es un contenido. El área de inglés tiene su respectiva escritura, su respectiva pronunciación, su fonética, etcétera, etcétera. Entonces, nosotros como maestros urbanos no vamos a ser cómplices de la improvisación de lo que quiera hacer el Ministerio de Educación. Y también con relación a robótica, toda implementación de un área tiene que tener un presupuesto, una carga horaria. Es decir, cuando nos estamos levantando de una época de pandemia, de una crisis educativa que hemos tenido una suspensión de una gestión escolar, cuando los estudiantes tienen dificultades en la escritura y se debería estar potenciando en ese sentido, se está utilizando la misma carga horaria para aditamentar otros contenidos que más que ayudar al estudiante le van a perjudicar, porque reitero, los maestros no han sido capacitados con la antelación anticipada, correspondiente, que debería ser y prever el Ministerio de Educación. Entonces, nosotros hemos indicado y nuestra posición es clara en ese sentido, de que la malla curricular debería quedar sin efecto esta gestión hasta el Congreso Educativo Plurinacional, donde en foja cero se va a analizar cuáles han sido los avances de la ley 070 y la malla curricular que hasta la fecha no ha tenido grandes modificaciones. Ahora, profesor, pero hay algunas asignaturas, por ejemplo, usted hablaba de robótica, ajedrez y otras otras que ya se han ido aplicando en los colegios. ¿Esto puede seguir así o hay una determinación de que paren? Porque incluso hemos participado en eventos internacionales que hemos ganado y todo eso. Eso, profe, ¿valdría la pena de tenerlo o debería seguir? ¿Qué piensa el Magisterio? En la situación de ajedrez nosotros tenemos conocimiento que muchos, y eso sería bueno que investiguen ustedes también como medios de comunicación, muchos jóvenes, estudiantes, niñas y niños que han participado en robótica y han participado en ajedrez y han llegado a buenos puestos a nivel internacional, lo han hecho a iniciativa individual, no era parte de la currícula, ha sido por iniciativa de algún maestro o de algún familiar que, digamos, tenía conocimiento de estas áreas. Segundo, que nosotros no estamos en contra, reitero, no estamos en contra de que se aditamente, si es en beneficio del estudiante, excelente, pero nosotros reiteramos que eso se debería haber hecho la capacitación con antelación anticipadamente, ya, en ese sentido también indicamos de que si, por ejemplo, en el caso de primaria se está aditamentando lengua originaria, lenguaje de señas, lengua extranjera, sudoku, estadística, ajedrez y otras situaciones, se está quitando el tiempo, se está quitando el tiempo en lo que es la lectoescritura y luego nos responsabilizan a los maestros porque se determina, se utiliza un determinado tiempo para dar estos contenidos en estas áreas. Entonces, el maestro va a estar en esa situación de enseñar otras temáticas cuando la lectoescritura hay estudiantes que llegan a la promoción inclusive a punto de entrar a la universidad y no tienen lectura de confrensión y eso, después de eso nos responsabilizan a los maestros. Entonces, nosotros ahí estamos viendo la improvisación. Nosotros reiteramos, no estamos en contra. Nosotros creemos que tanto estudiantes que se forman en unidades educativas privadas, como se ha hecho el ejemplo de hijos de ministros, senadores y demás, que tienen ellos sus propios laboratorios, tienen sus propios maestros en determinadas áreas, pero en el caso de la educación fiscal, la educación estatal, se está improvisando y eso no es el responsable con la educación. Profesor, le decía eso porque acá, por ejemplo, en La Razón Radio hemos entrevistado a profesores que con sus alumnos, como usted bien dice, sí, sí han llevado adelante proyectos de robótica, han ganado también en el ajedrez, pero también a raíz y a iniciativa del mismo colegio y del mismo profesor, estamos hablando de colegios fiscales, yo por eso le preguntaba si todo esto que ya hemos avanzado se debería de tener, pero usted me dice que no, que no están en contra, que sí, los que lo están haciendo pueden seguir adelante y seguramente también le doy la razón en esto de que debía haberse debatido un poco más algunos puntos. Profesor, pero hay que llegar a un punto de acuerdo con el gobierno porque el gobierno seguramente va a insistir con esto, hasta qué punto se puede, usaremos la palabra, flexibilizar la posición del magisterio también en cuanto a la malla curricular. Miren, la flexibilización para nosotros es un saludo a la bandera, nosotros somos claros, por ejemplo, a ver, le voy a dar un ejemplo, nosotros hemos sido parte de un programa de formación continua, muchos maestros ya tenían una licenciatura dentro del magisterio, y el ministerio ha lanzado el Profocom, una licenciatura aparte, en la cual a inicio se ha indicado de que va a ser flexible y es voluntario y luego las autoridades distritales, departamentales, direcciones de universidades educativas han obligado a los maestros a que saquen esta licenciatura, inclusive en las compulsas para cuando nosotros nos presentamos como maestros, esta licenciatura vale 15 puntos y otras licenciaturas de otras universidades valen 10, es decir, así actúa el ministerio de educación, cuando ellos sacan ese instructivo y que va a ser flexible para nosotros y se lo hemos dicho al ministro Pari, si bien el papel soporta todo, son las autoridades departamentales, distritales, de unidades educativas las que van a obligar a los maestros a implementar esto, no hay esa figura de flexibilización, nosotros ya conocemos como actúan las autoridades, en esa situación del ajedrez también es bueno recalcar que ya estaba dentro de la currícula en la materia de educación física, no es algo novedoso, son algunos compañeros que han incursionado y se han inscrito usted y además ya ha visto y es una realidad que se vive en Bolivia, hay muchos grandes deportistas que nosotros tenemos que sin el apoyo del gobierno han llegado a grandes sitiales con recursos propios y luego el gobierno es el que se quiere llevar el mérito, es una realidad que nosotros tenemos, pero para nosotros como maestros reiteramos, cuando se quiere improvisar de esta manera con la cuestión de inglés y otras nosotros no vamos a ser cómplices y se itero el mismo presidente ya lanzado juntamente con el compañero Juan Carlos Guarachi que es ejecutivo de la central de la boliviana y ya se va a iniciar el primero de mayo el congreso educativo plurinacional para nosotros no tiene sentido cuando ya estamos a un mes de que se inicie ese congreso cuando los textos del ministerio de educación ya estamos casi a mediados de abril no se ha entregado a nivel nacional ya no se ha repartido no se ha entregado estos textos entonces ya está acabando el primer trimestre es una improvisación desde ahí que nosotros hacemos la crítica no estamos hablando de un ministro que recién ha entrado ya tiene la experiencia él era ministro en la gestión pasada y estos conflictos que hemos tenido y es bueno que la población también conozca esos conflictos ya se han dado desde el año pasado misma situación presupuesto déficit ítems y demás cuando el ministro se ha comprometido en que en octubre y noviembre iba a dar solución para la gestión de 2023 volvemos a entrar al mismo conflicto entonces nosotros esperamos que el día de hoy en la reunión que tengamos a las 7 de la noche se iteró a buenos resultados por parte del ministro y bueno pues que el conflicto cese porque eso muchos padres de familia no tal vez no comprenden cuando indican que se declare profesión libre si se declara profesión libre como en otros países son los padres de familia los que van a tener que costear la educación cuando nosotros en este momento estamos luchando porque la educación sea única fiscal y gratuita pero con mayor presupuesto para sus hijos y es lo que lastimosamente muchos padres de familia no entienden perfecto profesor le voy a agradecer mucho la gentileza que ha tenido con la razón radio lo mismo que usted nosotros esperamos que esta noche también se pueda llegar a un feliz acuerdo con el ministerio de educación y no se lleven adelante más medidas de presión sobre todo los paros profesor muchas gracias y vamos a estar en permanente contacto bueno pues un saludo a la distancia y tal vez aclarar alguna situación dígame en el sentido de que se quiere tergiversar nuestra movilización nuestra lucha que tiene un punto de vista político un tinte político partidario eso nosotros negamos nosotros como dirección ejecutiva nacional porque este conflicto está a la cabeza de la confederación de trabajadores de educación urbana de Bolivia y los 31 ejecutivos a nivel de la paz aquí no es una persona ni un grupo de personas ni un partido político que está encabezado nuestras demandas son claras las hemos defendido en todas las instancias que nos hemos reunido con el Ministerio de Educación nosotros no estamos aliados a ningún comité cívico a ninguna institución como se quiere tergiversar nosotros bajo la situación que se responde a las necesidades de educación nosotros lo vamos a analizar de manera sectorial en beneficio de la educación entonces solamente con esa aclaración y bueno pues será hasta otra oportunidad